Vamos a jugar a Super Suma, acuérdense que tienen que ir acumulando segundos. Ya jugaron ustedes, fundamental los segundos para hacer la compra más cara al final del programa. Primer desafío. Cada equipo tiene un minuto y medio para buscar siete productos que no pueden repetir y esos siete productos se los van a dar al equipo contrario. Cuando tengan el carrito del equipo contrario, tienen que determinar cuánto suma todo el contenido del carrito. El que más se aproxima a la suma que dijeron, se gana los primeros diez segundos. ¿Estamos? Sí. Qué bien lo expliqué, ¿no? Muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. No lo leí, no lo leí, no lo leí. ¿Están listas? Sí. ¿Están listos? Agarren el carrito, acuérdense que no se pueden separar. Un minuto y medio para agarrar siete productos que luego hay que darle al equipo contrario. Acuérdense, un minuto y medio comenzando. ¡Ya! ¡Garó! Siete productos, siete. No vale la tonería. ¿Ya lo saben? Y no vale repetir productos, ¿eh? Distintos. Un make-up. No me traigan todos los deltífricos. No tiene gracia. ¿Por qué no saben cuánto salen? Dale, dale. Dale. Ah, no es por ti. Siete productos, siete. ¿Aquí solo tampoco salen? No, no. Estas no deben saber la base. Esto es repechaje. Repechaje. De acá se ve. Ya participaron ellos. Ah, ya sé. Es que no es tan poco. Bueno, dale. Pará. Y van por la revancha. Tres, cuatro, cinco. ¿Qué trae? Sí, de todo. Vení. Paneta acá. ¿Qué trae? Doble. ¿Ya vieron? Pero eso es barato. Uy, 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 uy. Ya llegaron. Muy bien. Esperemos, esperemos. Porque todavía no llegaron nosotros. Rapidísimo, ¿eh? Están en su tiempo. No las apuren. Vamos. Tienen veinticinco segundos. Ya está. Son siete. Qué difícil lo que trajeron ustedes, ¿eh? Contaste, gana siete, José. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Hay seis, chicos? Uno. Ah, caíste chiquitito. Ah, está bien. La razón. Cierto que no veo nada. Últimos diez, vamos. Vamos. Vamos, la hermanita básquet. Muy bien. Hacemos al revés. Ahí está. Bueno, agarren los productos. ¿Ah, eso también? Sí. Agarren los productos, pónganlos en su atril, por favor. Agarren, agarren y pongan los atril. Yo los ayudo si quieren. Ahí está. Vamos. Y tienen un minuto para determinar cuánto vale la compra, qué hizo el equipo contrario. Ya empezamos a calcular. Un minuto. En Casa Jueven también, ¿eh? Comenzando. Ya, vamos. Este es carísimo. No, pará, pará. A ver, a ver, a ver. Ay, no. Sí, 500. Ahí tenemos. En sardines. No, 100. ¿Ahí la tenemos? 200, 300, 800. Están calculando. 300 pesos. 800, 1.100. Hay escobas, cepillos. Poco lo que te regala. Poco lo que te regala, todo. Poco lo que te regala, todo. 70 pesos. 1, 170. 1,170. Vamos, ¿eh? 35 segundos. Ay, está muy bien. En Casa Jueguen, apuesten. No más. Reza, Malena. Reza, Malena. Reza, Malena. 1,370. 1,370. Tres, setenta, cuatro Y esta es para los carros Eso es desodorante para perros Desodorante para perros Colonia para perros Último, diez segundos ¿Ya lo tienen ustedes? Muy bien, cuatro, tres, dos, uno ¡Tiempo! Chicas, todos estos productos que están acá ¿Cuánto dinero suma? Mil ochocientos Mil ochocientos pesos Muy bien Todo lo que tienen acá Mirá, qué lindo Los cepillitos Hermoso Qué lindo, la escoba, la pelota, inflable ¿Cuánto suma todo esto? Dos mil ochocientos Mil ochocientos y dos mil ochocientos Y dos mil ochocientos Vamos a ver entonces Vamos a ver quién se aproxima más al valor que han dicho Acá, ¿sabes por favor los hábiles? Sí Muy lejos Ah, esto no sabían qué era ¿Esto es perfume o colonia para perros? Sí ¿El perfume o la colonia para perros? ¿Vale? 900 pesos Ah, bien, está bien Está mal, diría yo Mil ochocientos, dijeron Y un producto se hizo en la mitad Bueno, pero esto a lo que viene acá ¿Es barato? Ah, esto barato Esto vale veintiocho, ¿no? O aumentó Valía Vamos a ver Vamos a ver Uy, claro, hay inflación Sabían, ¿no? Veintiocho, mirá Un momento Tenemos nueces enteras Las que comí en Navidad y en Año Nuevo, chicos Sí Toda esta panza de nueces Y otras cosas, ¿no? Bueno, las nueces enteras valen mil dos cuarenta y nueve ¡Qué pena! Mil ochocientos, dijeron, ¿no? Ya se pasaron Son caras las nueces, chicos Son caras, sí Son caras, ¿sabían? Son caras las nueces ¿En dónde están caras? Bueno, tenemos acá Sardinela Uy, sardinela Sardinela Ah, no, no, no Te pido mi disculpa Sardinela Vale, ciento veinticuatro Mirá Mirá Qué barata Tenemos el aromatizante de ambientes Que vale Dos noventa y nueve Ya se recontra pasaron, ¿no? Ya se pasaron, sí Mil ochocientos, dijeron Pero bueno, tenemos que ver cuál es la diferencia Trajeron un shampoo ¿No? No, decolorante Polvo de colorante Decolorante de pelo Te pido mi disculpa No sé cuánto valía ¿Cuánto? Siete o cincuenta No lo suman dos mil y siete cincuenta y nueve Y uno cincuenta y uno Y acá tenemos jabón líquido para la ropa Que vale Nueve cincuenta y seis Despifearon por un poquitito, chicas Sí, por unos pesitos Mil ochocientos Y son tres mil y trescientos La diferencia de Mil novecientos Mil novecientos siete Gran año Gran año Gran año Gran año Mil novecientos siete Esperemos La veo complicada Para este Pero Nosotros también la hicimos Sí, pero igual Complicada para ellos Se pasaron por mil novecientos siete Es mucho Pero vamos a ver Atención Vamos con el equipo número dos Ay, pasame por favor Cómo saben ya, eh Una cosa impresionante Trajeron un cortahuevos, ¿no? Sí O un pelahuevo No, cortahuevos 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 ¿Lo dijeron? Cortahuevos Exactamente Lo tenés que pelar y después cortar Sí, sí El cortahuevo Sale dos noventa Está bien Dijeron dos mil ochocientos los chicos Este cepillo Que parece una peluca de Silvia Zuller Bien, bien Bien rasta Vale Ahí va Dos noventa Suman cuatro ochenta y siete Cuatro ochenta y siete Ah, cuatro ochenta y siete Suma siete siete Perdón Porque está lento La pistola Entre los huevos y la pistola Bueno, acá tenemos Escoba Esta es una escoba, chicos Sí Porque todos dicen escobillos Esto es una escoba Por favor La escoba, vale Ya estoy, ¿eh? Ya estoy con ustedes Ahí está Seis veinte Seis veinte Suman mil tres noventa y siete Dijeron dos mil ochocientos Acá tenemos este vaso Que es hermoso Que se va abriendo Es para el perro Claro Sí Este vaso vale Ochocientos pesos Suman Dos mil ciento noventa y siete Dijeron dos mil ochocientos Y puede ser, ¿eh? Tenemos esto para hacer pesas Como para hacer la patada de burro No está de burro, sí Che, che Bueno, igual Más respeto Esto vale Tres mil doscientos Alala, alala, alala Está todo planeado Y nos falta la pelota Nos falta la pelota de Kiko Te queda bien Ay, no se infla los calletes No me sale A vos te sale No me sale No me sale Bueno La pelota de Kiko vale Dos cuarenta y cinco Y atención, ¿eh? Cinco mil seis cuarenta y dos Dijeron dos mil ochocientos Se pasaron por Dos mil ochocientos O sea, ganaron las chicas Sí, ganaron las chicas Ganaron las chicas Ganaron las chicas No lo puedo creer Estaba todo calculado Estaba todo calculado Diez segundos para las hermanitas Bás Que muy bien Vamos Levanto El El El